La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Yo acabé de hablar con el pueblo y hablé también con el guardia. Y bueno, si él no quiere, se va a la chucha. Tú aceptáis esta proposición porque esta señora me tiene hasta acá. ¿Y quién soy yo para bautizar? Mira, yo creo que Dios te trajo hasta acá. Pero te dejó un poquito más allá. ¿Usted es el cuidador de acá? Llevo dos años de cuidados de acá de la Iglesia. Yo estuve 15 años en la cárcel por robo y por lesión a carabineros. Le pegué dos puñalas a un paco, una puñalada en la guata y una puñalada en la mano. Y cuando salí en libertad, el cura de esta Iglesia me dejó al cuidado hace dos años. Y el viejo culiao nunca me ha aparecido por acá. ¿Y usted cree que me van a escuchar a mí? ¿Se aclaran todos, Adams,? Gracias por ver el video.